¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se pueden comprar manuales, se pueden comprar miniaturas, se pueden comprar incluso las D&D Beyond y los manuales que están ahí, te los vas comprando para que te queden en tu cuenta y tu mesa la use. Eso se puede hacer, se pueden comprar suscripciones a las diferentes plataformas para jugar y tener una experiencia diferente. Por ejemplo, si compras la suscripción de Roll20 vas a poder usar la herramienta de luces dinámicas y las luces dinámicas están muy buenas. Pero por ejemplo, si te gusta algo mucho más real y dedicarte más tiempo a la creación de mapas, puedes usar Tailspire. Pero lo mejor que puedes hacer para empezar es conseguir un grupo, gente que esté interesada en probar, aprender o que ya haya jugado, que tenga experiencia. Y invitarnos a jugar y hacer una sesión, ver qué tal sale, ver qué tal la pasó a la gente, ver que se lo puede mejorar y así. Es gratis y si tenés internet en la compu y unos auriculares ya deberías estar. Siempre hay cosas que se pueden pagar para tener una experiencia diferente, como agregar una cámara web, una cámara HD, un micrófono más grande, suscripciones y todas esas cosas. Pero realmente se puede jugar con un auricular común y un celular que se usa de cámara web, con eso ya estás. Lo más difícil es conseguir grupo y la agenda. La agenda y el grupo suele ser complicada. Así que nada, espero que lo logres, espero que empieces a jugar. Para encontrar grupos, si no tenés, hay muchos canales de Discord que anuncian mesas. Y te podés anotar a ellos y te contactás con la gente y empiezas a jugar. Está nuestro servidor, la taberna de Roll, el disco está ahí en las redes. Si no tenés D&D Latino, Escuelita de Roll, a ver qué más hay acá, porque tengo bastantes. Concilio del Sur, hay una llamada Multiverso Roll. Son todos servidores dedicados a juegos de Roll, hay un montón de gente. Entra por todos lados, se anuncian mesas todos los días en casi todos lados, así que hay cuestión de prestar atención y hablar con la gente que organiza las mesas. Realmente en el anuncio te van a decir, vamos a jugar este juego, estas son las condiciones, estos son los horarios. Y a vos te interesa, digamos, una mesa de D&D porque se anuncia, decís, bueno, va y hablo con esa persona, decís, quiero jugar. Te dice, bueno, esto cancela uno de los cupos porque lo ocupaste vos. Y te dice más o menos cuáles son los pasos a hacer. Después armar los personajes y arranca. Y si querés dirigir también, podés ir a cualquiera de tus servidores y ofrecerte como DM, decir, tengo esta idea para aventura, quiero jugar este sistema, estas son mis condiciones, estos son los cupos que tengo y la gente se va a sumar. De hecho, la gente que quiera dirigir en Discord, yo encontré que, bueno, no hay mucha, así que, pero jugadores hay un montón. Así que si te ofreces en cualquier servidor, la gente se va a sumar. Espero que jueguen. Sigamos. Intento aventurarme en esto de CRM. Ya más o menos tengo planeado que encuentro a aventar a mis jugadores en un one shot. ¿Cómo puedo pasar ese pequeño miedo de que no me siento a gusto? Porque siento que hay cosas que mejorarle a la idea de la campaña. Lo cierto es que no hay muchas formas. Es un miedo que muchos DM compartimos, de hecho, todavía después de años de dirigir. Empezar la sesión para mí siempre es difícil. Los primeros momentos de la sesión me cuestan mucho. Y lo de que no te sentís a gusto, lo cierto es que al principio es más difícil, pero hasta que vos encontrás tu estilo y decís, hoy estuvo bueno, hoy encontré ritmo, hoy hice lo que me propuse, los objetivos que yo tenía los logré, pasa un tiempo largo. Así que la única respuesta que hay para esto es dirigir y dirigir y dirigir hasta que vos te encuentres cómodo en tu forma de dirigir, seguro en tu forma de dirigir, hasta que digas, hoy sé todo lo que puedo lograr. Ah, hice cosas, ahora quiero hacer cosas nuevas, quiero modificar cosas que hice antes. Hoy me voy a animar a hacer un NPC que jamás hice súper extraño y voy a hacer lo mejor que pueda. Hasta que llegue todos esos momentos, tal vez es más rápido para vos, para todos, para todos es diferente. Pero lo cierto es que toma un rato encontrar esa confianza de sentirte a gusto. Porque al principio no conoces de qué se trata. Y una vez que ya estás pisando firme ahí, ya sabes qué está pasando, te sentís mucho más cómodo. Y después buscas, después de ese no te sentís a gusto, te das cuenta que es un camino en el que vos querés mejorar. Y hay cosas que decís, esto no lo hice tan bien, me gustaría cambiarlo. Y ese no me siento a gusto es conseguir proponerte vos mismos objetivos y vos mismos metas y tratar de alcanzarlas. Y no dejar de hacerlo hasta que lo logres. Así que, que no te detenga ese último comentario. Que no te detenga eso. Porque eventualmente este miedo que tenés te va a impulsar a cambiar tu forma de dirigir, a cambiar tu forma de comunicarte con el grupo y a seguir mejorando como debe. Así que, tenedlo en cuenta, tenedlo siempre presente y seguí dirigiendo. Porque eventualmente se va a ir y te vas a encontrar en un lugar genial. Ley y Lucas, consejos para un DM principiante. Yo creo que, más o menos, voy cambiando de consejo a vez que surge la pregunta. Pero mi recomendación es que no... Un poco lo que dije antes, ¿no? Que no tener miedo, equivocarnos es algo que va a suceder. De hecho, como DM es algo que sucede constantemente, como cualquier otro lado. Y la idea es que, cuando vos estás ahí dirigiendo, te vas a equivocar. No te tomes nada personal. Acepta errores y trata de mejorarlos después. Así que no hay... Que no sea una presión. Vos sos el DM. No quiere decir que vas a tener razón en todo momento. Y que si alguno de los jugadores dice algo, y vos decís... No, ¿por qué? Recordá que tu trabajo es decir que sí. Si un jugador dice, quiero saltar del edificio, dar cuatro vueltas en el aire y pegarle con la espada. Y vos sabés que es súper. Pero tu trabajo es decirle que sí. Entonces vos decís, bueno, tirá tu atletismo más, qué sé yo. Que sea, y ve si sale o no sale. Y trata de hacer reír a los demás. Que sea una situación divertida, que sea relajada. No te pongas presión a vos, no le pongas presión a los demás. Fijate cómo te sentís vos mientras estás dirigiendo y cómo se sienten los demás. Para que el juego fluya y sea divertido y nada más. El juego no tiene por qué ser algo más grande que ese. Es un rato para pasarla con amigos. Si quieren hacer un stream, tal vez haya otro tipo de responsabilidad para con el público. Pero lo cierto es que en el fondo están ustedes. Y están tirando los dados y están hablando de fantasía. Así que relajate. Fijate cómo están los demás. Prestar atención al grupo. Y pasar a bien, hacer reír a los demás. Pachi. Hablando de niños, ¿qué cosas recomendás para dirigirle a niños? Cosas que no recomendarías. Y qué onda dirigirle a adolescentes. Es bien diferente la parte de niños y adolescentes. Porque los niños se van a entregar muchísimo más rápido a la fantasía. Cuando nos pasó esto de sentarnos a dirigir, a jugar detectives monstruos. Lo primero que me di cuenta es que todos los que estaban en la mesa ya sabían jugar. Ya sabían jugar roles. Ya estaban ahí adentro. No tenían que complicarse, digamos, pensando en un personaje. Ya estaban actuando cada uno de los personajes. Y son detectives y se estaban explicando las reglas entre ellos. Se ayudaban, se acompañaban. Lo cierto es que dirigirle a niños, chiquitos, es un placer porque es re fácil. Vos les das cosas y ellos hacen cosas. Y de repente vos ves que estás callado y todos ellos están llevando adelante la escena. Y eso está buenísimo. Lo que sí puede pasar es que tal vez haya algún tipo de resistencia a la hora de jugar. O tal vez haya algún chico que no tenga ganas de jugar. Nos pasó que, digamos, algunos de los niños que sentaban en nuestra mesa se sentaban porque la madre los tiraba. Y no, no. Porque no tenían eso. Lo traían y listo. Pero mi recomendación es que va a haber momentos en los que las tiradas fallen. Y vos le vas a tener que decir a este niño de 6 años que falló. Entonces, ¿cómo le decís eso? La, mi recomendación es que trates de mostrarle que hay otras maneras de lograr lo que quiso hacer. A veces no sale la primera, pero bueno, tenés que intentarlo o buscar otra manera para resolverlo. Ese es un detalle súper importante a tener en cuenta. A veces también pasa que alguno de los chicos recibe un premio y tal vez los otros también quieren el premio. Pero solo se lo diste a una persona, entonces se puede generar conflictos. Así que hay que lidiar con esas cositas y que estar atento. Lo posible es tratar de que todos entiendan que es un buen equipo. Y en cuanto a adolescentes, no tuve mucha oportunidad de dirigir a los adolescentes. Más allá de en algunos eventos. Y lo cierto es que los adolescentes a los que dirigí ya jugaban rol o ya sabían de jugar rol. Entonces, como querían ver qué estaba pasando ahí. Sobre todo porque yo estaba vestido violeta en un evento. Con una mesa jugando rol y dados locos. Con los adolescentes era como... Estaban probando... Lo que encontré era como que iban a matarse de la risa. No importa nada de lo que pasaba. Ellos querían hacer estupideces para pasarla bien. Así que si vos te prestás a hacer esas estupideces con ellos o a proveerles las oportunidades... Es suficiente. Es más que suficiente para que ellos la pasen bien. Van a jugar sin parar. Se van a matar de la risa. Ay, ay. Sobre todo si van en grupo entre amigos. Van a hacer lo que sean. Después se van a ir y lo van a pasar bien y ya está. La Ciano 19. ¿Cómo puedo hacer que critiquen mis jugadores de forma sincera a mi forma de hacer de máster? Porque a veces siento que algo les pareció mal. Pero después cuando les digo qué les pareció la sesión. Me dicen que perfecto. Aunque sé que algo les pareció mal. Esto es interesante porque es una cuestión de dinámica de grupo. Es difícil dar feedback. Sobre todo de una persona que probablemente le tenía algún tipo de cariño. Tener una relación de amistad o lo que sea. Y decirle, che, esto que hiciste es feo. No le sale a todo el mundo. Así que lo mejor que puedes hacer es ir preguntando. Y si hay algo que vos pensás que estuvo mal. Trata que tu pregunta sea más específica. ¿Qué te pareció tal cosa? ¿Te sorprendió? Y no le preguntes qué te pareció. ¿Te sorprendió? ¿Te aburrió? ¿O tratás vos mismo de hacer preguntas un poco más específicas para recibir respuestas? Y todos te dicen perfecto, perfecto, perfecto. Y dices, bueno, sí, perfecto ya lo tengo. Ahora quiero excavar un poco más rápido y más profundo. ¿Qué más hay atrás de perfecto? ¿O qué significa esa perfección que dicen ustedes? Esa es una manera, tal vez un poco invasiva. Pero también, digamos, tenés que ver, digamos, cómo tus amigos dan feedback. Fijate cómo vos das feedback a ellos cuando ellos hacen algo fuera de rol o de lo que sea. Si alguno toca un instrumento y decís qué te pareció, si vos le decís perfecto y por ahí te guardaste alguna opinión, no podrías esperar que ellos te den opiniones así súper honestas. No lo sos con ellos. Entonces, tratá de también estarle honestos vos. De hecho, no, bueno, mirá, se nota que avanzaste un montón. Quiero ver lo próximo que vas a hacer cuando sigas practicando, cosas por el estilo, como para incentivar a que sigas mejorando. Y escuche a alguien dar feedback de manera más crítica. Y incluso podés decirle, chicos, no tengan miedo, ¿eh? Si dice algo horrible, si no les gustó, si se aburrieron, si no les pareció nada, ya pues, díganmelo. Yo quiero mejorar como DM. Esto es lo que me gusta hacer a mí. Bueno, otra de bache. No sé si viste alguna vez cómo dirige Adria, una de las DMs de Critical Role. Ah, Adria, una de las DMs de Critical Role. Pero ha dirigido cosas y tiene un estilo súper loco. A veces describe cosas que son sólo para los espectadores, como si estuvieran arreando literal una historia. Sé que viste a Jackson Carr de Vampiro y cómo maneja su secuencia de acción donde pasen varias cosas al mismo tiempo. ¿Cómo explicarías tu forma de dirigir? ¿Qué cosa considerás que es tu marca? Esta pregunta me ha re gusto. Creo que... Una parte muy importante de mi estilo de dirigir es... Es... Los puntos de dirección que tomo. Es decir... Cuando vos vas narrando una forma de dirigir es, bueno, pasa tal cosa y pasa lo otro. Y es como si todo lo que... Le pego un espadazo, le pego un espadazo. Bueno, ahora le toca al otro enemigo. En el momento del jugador dice, le pego un espadazo como que la cámara está desde la vista del jugador. Y le pego un espadazo. Después le toca a un enemigo y la cámara pasa a estar desde ese enemigo. A mí me gusta... No seguir eso. Es decir... Si hay un enemigo que le toca y tiene que disparar la flecha. Yo por ahí hago las tiradas. Y lo que narro es cómo los demás ven esa situación. Es un consejo que doy, de hecho, bastante seguido. Busquen otros puntos de donde narrar lo que está pasando. Es mucho más épico contarle a todos los demás. A todos los demás de la mesa. Cómo el bárbaro le cortó la cabeza al dragón. Que decirle al bárbaro cómo lo está haciendo. Porque vos ahí, al bárbaro, ya le estás diciendo lo que está pasando. Cómo él está haciendo rep y borrando la cabeza. Pero además también le estás mostrando la reacción que tienen los demás. Cómo los ojos de los demás se abren gigantes. Porque su espada corta la cabeza del dragón. Y eso es algo que hago mucho. Y que creo que aporta una bocha. Porque se hace como más grande la escena para mí. En vez de ir centrándose punto por punto. Se ve más desde afuera todo lo que pasa. Y creo que es una de las características que yo tengo. Esa de narrar lo que ven los demás. Usar a los demás, por ejemplo. Cuando pasa algo. Hay una escena que me viene a la mente. Que no me acuerdo quién estaba jugando. Pero creo que hubo una explosión. Hubo fuego. Y yo describí cómo Edur. Era una persona que tengo en la aventura. Veía todo lo que pasaba alrededor. Entonces vos de ahí estás. Estás mostrándole a los jugadores todo lo que estás pasando. Desde el punto de vista de Edur. Y la escena se hace como mucho más interesante. Porque en ese momento vos podés elegir cómo narrar. Y podés cambiar tu estilo. Apuntando para que sea el NPC. En este caso de Edur. Entonces yo creo que es eso. Mi estilo es elegir bien. Quién recibe la descripción en la escena. A mí me parece como divertido eso. Después en lo que es fuera de un combate. Se hace algo similar. Entiendo mucho a que mis jugadores. Hablen y hablen y hablen. Y me gusta presentar las situaciones antes de que sucedan. Es decir. En vez de decir. Que el dragón lanzó. Hablen algo que lanzó fuego. Puedes decir. Yo diría algo como. Lo primero que ven es una luz blanca. Coronada por naranja. Que genera calor. Y detrás de eso una silueta de un dragón. Entonces. Al vos presentar lo que hace. La cosa. Antes de la cosa. Como que. Hay como más. Hay un pequeño momento de misterio. Que es en la forma en la que vos le entregás la información a los jugadores. Que se explica instantáneamente después. Entonces. Tenés un momento de. Por esto es. Creo que esas son otras de las cosas que hago. Esos. Hasta ahí. Hasta ahí creo que puedo llegar a investigar. A escarbar ahora. Seguro tengo algunos otros detalles. Pero hasta ahí llego. ¿Qué le dirías a un chiquito que recién está empezando con el rol y va a ser DM? No creo que respondí toda esta pregunta. ¿Qué le diría? Yo le diría que lea. Más. Más joven. En aquel momento tenía como esta idea de que. Yo ya sé jugar rol. Y no había leído. Yo ya sé jugar rol. Y después. Tuve mi momento de rol. ¿Cómo era? Sistema. Como que. Esta situación. Fue como una etapa para mí de. No se necesita sistema para jugar rol. Y. Fue mucho más de grande. Mucho después de. De mi comienzo. Que empecé a leer todos los manuales. Y me di cuenta de lo equivocado que estaba. Porque los manuales ayudan muchísimo. Así que yo le diría eso. Leete los manuales al principio. No te cuesta nada. No tenés nada para hacer. Nada. Nada para hacer. No hay ningún tipo de responsabilidad en tu vida. Más que ir a la escuela. Ir. Y jugar rol. Así que. La cantidad de tiempo libre que tenés es absurda. Leé los manuales. Va a ser más rápido todo después. Vas a tener un canal de rol más rápido. Así que sí. Pincho. HBT. ¿Te ha pasado de querer abandonar o no seguir una partida por no estar a gusto con tus jugadores? Sí. Sí, sí, sí. Varias veces. Si no me equivoco. De hecho. Estaba tan mal con la mesa en aquel momento. Y conmigo mismo personalmente. Que en un momento dije. Casi abandono el hobby entera. Por completo. Fue un momento re feo para mí. Porque venía jugando hace años y años y años. Y de repente me sentí muy mal conmigo. Con el grupo. Con lo que yo estaba recibiendo del hobby. Con lo que estaba dando. Que esta es la última vez que dirijo y se termina. Voy a hacer otra cosa. Pero sí, sí. Y es feo. Y es feo. Porque. Parte de jugar rol con gente. Es tipo. Está todo basado en la comunicación. Entonces vos tenés que aprender a charlar. Y aprender a comunicar tus sentimientos. Y tus emociones. Lo que te pasa a vos. Lo que le pasa al grupo. Tratar de tener charlas. Charlas constructivas. Para ayudar. Para recibir ayuda. Y es difícil cuando estás creciendo. Y no sabes cómo. Y te das cuenta que de repente tenés que tener 20, 30 años. 20, 25 años. Y nunca realmente charlaste con nadie. Simplemente reaccionando. Y estuviste jugando un juego que estaba basado en comunicación todo este tiempo. Entonces. Es difícil. Además también a veces pasa que el grupo no pega. A veces pasa que el grupo no engancha. Y las personalidades chocan. Y es difícil llevar a cabo una mesa. A mí me pasó que. Yo estaba muy mal. Conmigo. En mi situación en general. Y estaba tratando de jugar rol para los demás. Y no para mí. Y a los demás no les gustaba lo que estaba pasando. Y era como muchas críticas negativas. Y dije. Entonces ya se va a terminar pronto. Intenté hacerlo un rato largo. Intenté hacerlo un rato. Tengo que mantener la mesa. Más que nada por los demás. Y llegué a un punto que se terminó. Y ya fue. Pero después volví a jugar. Eso estuvo re bueno. Tomar una vacación en el hobby. Estuvo buenísimo. Creo que fue una de las razones por la cual volví. Para acomodar mi cabeza. Para acomodar lo que quería. Para decir. Bueno. Si yo quiero disfrutar de esta actividad. Necesito jugar con gente que también quiera hacer. Que no haya ningún tipo. Que nadie se sienta. Obligado a pasar la vida. A venir a jugar a carro con nosotros. Si no lo quiero hacer. Que no lo hagan. No pasa nada. Y que las personas que vengan. Quieran disfrutar. Y estuvo bueno. Estuvo re bueno. Estuvo re bueno tomarse vacaciones. Y volver a jugar con gente copada. Me cambió todo. De hecho. Me cambió tanto que ahora estoy acá. Así que. No me queda más que agradecerles por pasar. Buenísimas las preguntas. Un montón. Un montón. Me encantaron. Y un montón de interacción ahí en el chat. Con toda la gente. Eso siempre es buenísimo. Así que. Nada. Los voy a dejar con el outro. Y vamos a hacer la red a alguien. Así que ustedes siguen. Los gente de jugar hoy. Chao. 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 Chao.